Un saludo Regalar felicidad Despedir otro año más Saludar al que vendrá Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Son momentos de magia De esperanza y de amistad Corazones que sueñan Hoy se vuelven a encontrar Ilusión, fantasía y paz En tu vida vuelven a brillar Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Brindaré Brindaré Porque todos tus deseos puedas conseguir Soñaré Con un mundo más unido y mucho más feliz Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar 22 de diciembre Sorteo de Navidad Na, 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 na... ¡Gracias! ¡Gracias!